Esta es la segunda en tablón ¡Ale! 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 Me duele darte sufriendo, si no me puedes amar, si nada me puedes dar, mi vida yo te comprendo. Que culpa tienen tus ojos, de enamorar cuando miras, que culpa tiene tu alma, de matar cuando suspirar. Yo sé que tu corazón, no guarda palabras crueles, y no me puedes decir, sin llorar, que no me quieres, no te preocupes por mi, esto en mi no es nada nuevo, pero mirarte sufrir, eso si, que yo no puedo. Me marcharé, con un dolor que me está matando, me marcharé, o menos sepan que estoy llorando, me esconderé, para que crean que ya no vivo, pero no pienses, con que me marche de ti y me olvido. Que sentimiento queda duros Esto es, la única vagancia Yo sé que tu corazón, no guarda palabras crueles, y no me puedes decir, sin llorar, que no me quieres, no te preocupes por mi, esto en mi no es nada nuevo, Pero mirarte sufrir, eso si, que yo no puedo. Me marcharé, con un dolor que me está matando, me marcharé, o menos sepan que estoy llorando, me esconderé, para que crean que ya no vivo, pero no pienses, con que me marche de ti y me olvido. Me marcharé, con un dolor que me está matando, me alejaré, con un dolor que me está matando, me alejaré, donde no sepan que estoy llorando, me esconderé, para que no crean que ya no vivo, pero no pienses, con que me marche, de ti y me olvido. Me alejaré, me alejaré, me alejaré, me alejaré, porque no me enamoré. Me alejaré, me alejaré. Me alejaré. Todos bailando esta cumbia sabrosa como la goza Los solideros se mueven bien al compás Porque a esta cumbia le gusta bailar Todos bailando esta cumbia sabrosa como la goza Los solideros se mueven bien al compás Porque a esta cumbia le gusta bailar El mundo es la única vagancia Haciendo una rueda todos están Bailando este ritmo que es sin igual Tomando cerveza todos están Bailando y moviendo las caderas Al compás Haciendo una rueda todos están Bailando este ritmo que es sin igual Tomando cerveza todos están Bailando y moviendo las caderas Al compás Al compás Todos bailando y moviendo las caderas Todos bailando esta cumbia sabrosa como la goza Los solideros se mueven bien al compás Porque a esta cumbia le gusta bailar Haciendo una rueda Haciendo una rueda todos están Haciendo una rueda todos están Bailando este ritmo que es sin igual Tomando cerveza todos están Haciendo una rueda 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 todos están ¡Bumbia! 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 Dale, dale, dale Música 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 Y dice... Música 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 Yo quiero verte bailar de mi negra al ritmo del tambor esta cumbia y por siempre gozar de mi negra al ritmo del tambor esta cumbia. Música 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 Ella es una negra y solo quiere bailar al ritmo de esta cumbia y del tambor a sonar. Música 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 Yo quiero verte bailar de mi negra al ritmo del tambor esta cumbia y por siempre gozar de mi negra al ritmo del tambor esta cumba. Yo quiero verte bailar de mi negra al ritmo del tambor esta cumbia al ritmo del tambor esta cumbia y por siempre gozar de mi negra al ritmo del tambor esta cumbia. Música Esto es la única vagancia. Música Este día no te vayas, al menos hoy, déjame tocar el cielo, déjame tocar tus manos y luego te vas. Música Se hace grande esta herida, si tu no estas, tengo un gran remordimiento, por no dar lo que querias, y así me dejas. Música Ven y dame tus besos, solo por un día mujer, ven y dame tu cuerpo, quiero sentir el calor de tu piel. Música Música Este día no te vayas, al menos hoy, déjame tocar el cielo, déjame tocar tus manos y luego te vas. Música 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 Esto es la única vagancia. Música 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 Ven a bailar esta cumbia niña, cumbia de candela, Si no lo sabes, si no lo sabes, si no lo sabes, esta es la cumbia, cumbia de mi tierra, alegre melodía, la pica del tambor, suena noche y día, y mi niña baila con sabor y compasión, esta melodía. Música 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 La cumbia colombiana se baila así, la cumbia de mi tierra se baila así, la cumbia de candela se baila así, para que una morena la mueva así. Música 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 Soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, que tú me querías. Y es como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero, soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, que tú andas blanca se funde a la mía, se funde a la mía. Música Música Soñé otra vez contigo, de nuevo mi pobre corazón, vuelve a llorar. Música Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, porque al despertar yo vuelvo a mirar, ya no eres mía. Música Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, como golondrina que abandona el nido, y se vuelve humo, y el amor que sueño solo ha sido mío. Música Música Soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, que tú me querías como yo te quiero, como yo te quiero. Música Música Soñé otra vez contigo, soñé otra vez contigo, que tú andas blanca se funde a la mía, se funde a la mía. Música 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 Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, porque al despertar yo vuelvo a mirar, ya no eres mía. Música Porque al despertar, tú ya no estás, tú ya te has ido, como golondrina que abandona el nido, y se vuelve humo, y el amor que sueño solo ha sido mío. Música 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 Para nuestros viejos, la única vagancia, che. Música 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 Es ella un paraíso de amor, es una selva de dolor, es ella tan cara mujer, que solo pide solo amor. Música 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 Y ahora me dices que quieres ver, si yo te amo en realidad mujer, tú sabes si tienes que comprender, que te siento muy dentro de mi piel. Y ahora me dices que quieres ver, si yo te amo en realidad mujer, tú sabes si tienes que comprender, que si te llevo dentro de mi piel. Música Música Esto es, la única vagancia. Música 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 Y ahora me dices que quieres ver, si yo te amo en realidad mujer, tú sabes si tienes que comprender, que si te siento muy dentro de mi piel. Música 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 Esto es, la única vagancia. Música 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 ¿Qué quieres que haga, para poder olvidar, esos momentos tan felices que pasé, tú eres mi vida, yo jamás te olvidaré, y aquí en mi mente siempre te recordaré. Música Ahora quisiera tenerte setita y pedirte perdón, pero es imposible porque tú ya tienes otro amor, y yo no la culpo, que Dios bendiga, que Dios bendiga, a esa mujer. Música Sé que no tengo, ni derecho a reclamar, pues fue mi orgullo, la que la hizo cambiar. Música Una mujer como ella, no hay igual, una mujer como ella, no hay igual, una mujer como ella, no hay igual. Música Música ¿Qué quieres que haga para poder olvidar esos momentos tan felices que pasé? Tú eres mi vida, yo jamás te olvidaré y aquí en mi mente siempre te recordaré Ahora quisiera tenerte cerquita y pedirte perdón, pero es imposible porque tú ya tienes otro amor Y yo no la culpo, que Dios bendiga, que Dios bendiga a esa mujer Sé que no tengo ni derecho a reclamar, pues fue mi orgullo la que la hizo cambiar Una mujer como ella no hay igual Esto es La Única Vagancia Alcantorce, Guachara, Casca, Cortón Las montañas colombianas y el tambor Minera escucha la playa y mueve la bollera Minera escucha la playa y mueve la bollera Muévete mi nena para allá con tu bollera Muévete mi nena para acá con tu cadera Ya es sonido de amor Muévete mi nena para allá con tu bollera Muévete mi nena para acá con tu cadera Ya es sonido de amor Ya es sonido de amor Muévete mi nena para acá con tu cadera Al sonar de Guachara, Casca, Cortón Al sonar de Guachara, Casca, Cortón Las montañas colombianas y el tambor Minera escucha la playa y mueve la bollera Minera escucha la playa y mueve la bollera Muévete mi nena para allá con tu bollera Muévete mi nena para acá con tu cadera Ya es sonido de amor Muévete mi nena para acá con tu bollera Muévete mi nena para acá con tu cadera Ya es sonido de amor Ya es sonido de amor Muévete mi nena para acá con tu cadera Esto es la única vacancia Muévete mi nena para acá con tu cadera Mírame y dime que me quieres Mírame y dime que me adoras Mírame con toda esa ternura Que tiene en tus ojos, que tiene en tus labios Que tiene en tu alma, que tiene en tu cuerpo Que tiene en tu cuerpo Porque yo necesito saberlo Porque yo necesito gritarlo Porque yo necesito saberlo Porque yo necesito gritarlo Música Música Ay amor, si tu me tocarías, con el dolor mi mundo acabaría Quiero ser el guardián de tu vida, y quererte para siempre mi amor Que tiene tus ojos, que tiene tus labios, que tiene tu alma, que tiene tu cuerpo Porque yo necesito saberlo, porque yo necesito gritarlo Porque yo necesito gritarlo Música Música Música